Tenemos 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos, 206 huesos y 600 músculos. Y aunque parezca imposible, el arte los ha retratado a todos con trazos tan precisos como el corte de un bisturí. Desde hace siglos, los artistas han plasmado una imagen más fiel del ser humano gracias al dibujo anatómico. Pero sus carboncillos no solo revolucionaron la pintura, sino también la medicina. Esta es la historia de cómo arte y ciencia se unieron para ayudarnos a comprender mejor cómo somos por dentro. El ser humano se ha retratado desde sus comienzos con más o menos éxito. Aunque tuvieron que pasar unos siglos hasta que logró acercarse a una representación realista. Entre esos primeros dibujos anatómicos que han sobrevivido hasta hoy está la anatomía de Mansur, un atlas del cuerpo con algunas de las ilustraciones anatómicas islámicas más antiguas que se conservan. O el fasciculus medicinae, aún de estilo medieval, donde encontramos diagramas como el hombre herido. Este tipo de dibujo mostraba todas las posibles heridas y accidentes que podía sufrir el hombre medio en su día a día. Pero poco importaba que un dibujo fuera bello si no representaba de una forma realista al ser humano. Eso hizo que muchos artistas en el Renacimiento fuesen también anatomistas, volviéndose los dibujos anatómicos imprescindibles para aquellos que querían refinar su estilo. Y también para los médicos. Lo aprendido a través de la observación se empezó a difundir a través de las ilustraciones. En 1490, Leonardo da Vinci, ingeniero, arquitecto, músico, pintor, organizador de fiestas y también un destacado anatomista, bocetó a este ser humano. ¿Te suena? Era un estudio inspirado en el Tratado de Vitruvio, que definía las proporciones del hombre perfecto. El genio florentino también fue uno de los pioneros del dibujo anatómico. En 1510, trabajó con el maestro de la disección, Marco Antonio de la Torre, que le permitió el acceso a la sala de autopsias. Durante dos años, ilustró prácticamente cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares. El resultado es el manuscrito anatómico A, que cuenta con imágenes asombrosas como esta de un feto dentro del útero materno. Otro nombre esencial del renacimiento fue Andrea Vesalio, autor de The Humani Corporis Fabrica, un manual de anatomía con imágenes ilustradas por él y por Jan Stephen Van Calcar. A diferencia de otras ilustraciones anatómicas, las figuras aparecían en movimiento, posando como estatuas clásicas en paisajes bucólicos. Durante los siguientes años, el interés por nuestro cuerpo y la colaboración entre artistas y anatomistas permitió la creación de bellos dibujos anatómicos. Otros muy curiosos, como las hojas anatómicas sueltas, ilustraciones con un sistema de pestañas que mostraban el interior de los órganos, e incluso algunos tan macabros como estos cuerpos sosteniendo su propia piel. En los siglos XVII y XVIII, el estudio anatómico avanza por todo el mundo gracias a un mayor conocimiento médico. Con ejemplos como The Blue Girl, un tratado de medicina tibetana con 79 tankas o pinturas que nos hablan de la práctica médica tradicional. Pero no todo era ciencia pura. El dibujo anatómico continuó siendo un campo donde la creatividad se seguía abriendo paso. Algunos se permitían ciertas licencias artísticas, como en la osteografía Or The Anatomy of Bones, de William Gesseldon, donde los esqueletos posaban para los lectores. Se añadieron fondos de paisaje e incluso animales famosos de la época, como Clara, un rinoceronte exhibido como atracción de feria por Europa, y que aparece en este dibujo anatómico de Jan Bandelaar. En otros casos, increíbles ilustraciones anatómicas como estas del periodo Edo de Japón nos muestran cómo el canon variaba de un territorio a otro. Con la popularización del coloreado, las ilustraciones ganaron una mayor profundidad. Hasta llegar a hoy en día, donde niños, médicos, artistas y curiosos siguen sirviéndose del dibujo anatómico como una forma de conocimiento, arte y aprendizaje. Consiguiendo que aquello que en un principio surgió del afán artístico del ser humano por representar mejor como éramos, haya acabado convirtiéndose en un instrumento esencial para retratar la belleza, para comprenderla y para mantenerla sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!